Queremos reconocer en presencia suya sus cualidades personales y profesionales el ejercicio de un liderazgo democrático, de un compromiso inequívoco por la paz y la democracia, demostrado en todos los ámbitos desempeñados, en que se ha desempeñado durante toda su carrera. Esperaríamos que esto se reproduzca en otros lados de Estados Unidos, donde también necesitamos acercarnos más a nuestros compatriotas, a nuestras compatriotas y poder compartir realmente mejores instalaciones y mejor servicio del gobierno de Guatemala.